hola amigos y amigas que tal bien me alegro bueno aprovechando que he venido a hacer un vídeo con una con una tienda que me ha mandado bangu ya lo veréis un día de estos una campaña ya tenía ganas por siempre me las mandaban pequeñas y ya digo mandarme una que para toda la familia y tal y me manda una grandota así no es tipi pero casi mira si puede grandota y caben pues 45 yo calculo que las chiquillas y yo o las chiquillas y mi mujer y yo dormir en una en una maquita y tal yo creo que cabemos bien pero el vídeo de hoy digo ya que estoy aquí voy a aprovechar que no hace mucho sol son las 9 y media 10 menos cuarto de la mañana ya que he terminado de montarla y tal que plegarla ya la pliego en un momento digo pues voy a aprovechar y os enseño el elemento que quería enseñaros hoy hoy el domingo 11 de agosto y hoy domingo 11 de agosto quiero enseñaros un elemento no habéis pedido un montón de veces que los de ye y si lo enseñado así pero detenidamente y es esta sierra viene con su fundita ya he visto fantástica en la que llevo otra llevo otra para metal pero vamos a lo que vamos y es esta sierra en realidad quiero enseñaros estas dos esta esta la llevo pues para para cosas rápidas y tal la la blander que os voy a contar pero esta es naranja pero es la la blander la vaco el día contrario de esta sierra pues pues está la llevo pues en el coche a mano siempre para y cuando estás más tiempo que no tienes que estar montando y desmontando lo porque esto ya viste se abre y se sierra y no te da trabajo pero está pues se tarda un poquito más pero también va rápido entonces es un elemento de madera con un cuerpo de metal dentro y ahí va lleva una la sierra dentro sujeta a un topo aún aún un tornillo aquí y a esta tuerca en este lado que al liberarla la sierra le damos así un poquito con el dedo la sacamos y entonces sacamos y ya tenemos lo que es el arco ahora en este lado vamos a insertar en uno de los tornillos en el mismo que sujetaba antes pero en el de abajo en el de arriba perdón vamos a insertar el agujerito de la sierra a ver si soy capaz y por qué también ahora con los dientes para arriba y la otra pues insertamos el lo que es el el otro pasador que vamos enroscando hasta que se quede se quede se queda apretado que ya no le pueda dar ni un cuerpo de vuelta el mismo te va a parar no porque toca el tope con el plástico y ya no te dejo no te deja seguir aquí ya aunque quieras ya no te deja seguir y tenéis una sierra que bueno ya la habéis visto funcionando en algún vídeo si no buscarlo que tengo un montón de vídeos con ella lleva un este para la mano es comodísima no pesa nada y la sierra es fantástica tira muy bien bueno pues la sierra en la madera el cortar el no cortar amigos el como dije en el otro vídeo no sé cuál fue en cuál fue en el de los vivax y todo esto porque seguramente esto que he hecho yo de montar una tienda aquí en una parcela de éstas en la montaña seguramente esté prohibido también pero bueno no era a lo que íbamos la madera que sepáis que como bien os dije el otro día el 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 casi el 80 por ciento de del campo de terreno rústico como queréis llamarlo es privado y como privado que es no se puede no se puede hacer lo que uno le dé la gana y en el tema de la madera cuidadito porque no se puede cortar madera ni siquiera ellos llaman talar cerrar lo que queráis no se puede no se puede cerrar no se puede talar nada sin permiso del propietario de la finca me vaya a gustar saber de quién es la finca por eso que hago yo que voy cogiendo taquitos de ramas que se han roto y tal porque tienen resina y todo eso está totalmente prohibido incluso de los árboles aquí hay ese que hay ahí detrás que ahora voy a coger un poco de resina ese de ahí detrás está muerto totalmente bueno pues no se podría cortar yo si voy a cortar porque tengo no no por nada sino que será la circunstancia de que conozco al dueño de esta finca muy amiguita mío y no va a decir nada porque le corte un trocito así de madera resina pero de todos modos está absolutamente prohibido es sancionable la sanción creo que puede llegar hasta 300 euros cojo un palito para andar y está prohibido la madera incluso determinados árboles este señor dueño de esta finca hay determinados árboles que por su valor ecológico por la edad por lo que sea yo tampoco lo que más tampoco puede talar los él si le molesta o le está causando algún perjuicio a su finca o hay algún tipo de problema o la profesionaria algún bicho o lo que sea tiene que solicitar permiso a la consellería y la consellería mandará a un técnico y verá la viabilidad o no de tirar el árbol al suelo y luego a ver qué hacemos con la madera esa es otra cosa diferente entonces está absolutamente prohibido luego cada uno pues hacemos lo que nos da la gana un guarda forestal y un seprona no te va a decir nada porque te pega con un palito y tal pero si te ve encerrando algo si te van a decir oye, ¿qué estás haciendo? yo me imagino que le diga oye, pues mire, quiero coger un palito para hacer una cosita para los trabajos manuales de mi hija lo que sea y no te va a decir nada eso te lo garantizo yo pero porque no quiere porque podría hacerlo me vais a permitir hoy es el día de las camisetas mojadas de verdad, qué calor ha llovido no hace sol pero la humedad, mirad llevo la camiseta absolutamente mojada he venido a montar la tienda le pego una sudada total y mirad que se monta en 6 minutos bueno amigos, pues aquí os dejo con esta prohibición decidme qué opináis yo ya sé lo que opináis porque opináis lo mismo que yo que vaya tela marinera y que nada, mañana ya nos veremos en otro apasionante, excitante y diario vídeo de Gabriel Salve con sus chorraditas de equipo y sus producciones os espero mañana, sí, me falláis muchos hay muchos que decís, sí, hasta mañana compañero y luego yo sé que no me veis y bueno, nada lo que os digo siempre que os quiero mucho que os suscribáis que... de momento no estoy borrando ninguno de los... de los... de los... vídeos que estoy haciendo de 30 días 30 cacharros y... bueno luego al final igual los quito o tal pero bueno como algunos llevan alguna cosilla que considero de interés pues los voy a ir dejando, ¿vale? de momento bueno lo dicho, no me pongo más pesado hasta mañana compañero y... y...